Gracias por su fiel sintonía, los partidos FMLN y Arena siguen enfrascados en un debate por el tema de pensiones y es que para el próximo mes de julio la oposición dice que hay que pagar obligaciones previsionales y de no existir una solución del partido en el gobierno se volvería a caer en impago. El tema de pensiones sigue generando debate entre los partidos mayoritarios en la asamblea legislativa Arena y el FMLN, sobre todo para ahorrar compromisos previsionales. Solo nos quedan tres plenarias ya para llegar a la fecha del 8 de julio que es la fecha fatídica para entrar nuevamente en impago y no vemos la reacción del FMLN, debe haber una reforma a la ley del presupuesto definitivamente para que se pueda cancelar esos pagos pendientes y hasta este momento lo que hemos visto es alargar el abordaje del tema del fondo de pensiones o la ley que tenemos que reformar, la ley de pensiones para crear o darle solución a la problemática que tenemos definitivamente. Según el diputado Donalto Baquerano, hasta hoy el FMLN no tiene una posición clara sobre el tema pensiones. Ya llevamos dos sesiones en las cuales hemos ido prácticamente a perder el tiempo. No hay una decisión adecuada ni firme de parte del FMLN que es el que debería de estar haciendo esto. Pero diputados del FMLN dicen lo contrario asegurando que es Arena la que se opone a discusiones serias sobre reformas de pensiones. Urge hoy hacer la reforma previsional pero es obvio que la derecha no da votos porque sigue aferrada a un planteamiento ideológico que el negocio es privado y el privado hay que proteger. El Ejecutivo ha propuesto ante la Asamblea Legislativa un decreto puntual para cumplir con las obligaciones previsionales. En tanto no se apruebe la ley de reformas a pensiones debería de modificarse el techo de la colocación de los CIP en el fondo previsional, en el FOC, de 45 a 50 transitorios solo para resolver, evitar el impago. A inicios de junio el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que para ahorrar pagos sobre pensiones tendría dinero que proviene de las contribuciones de los salvadoreños para no caer en impago en los meses de julio y octubre del presente año. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Varios departamentos del país han sido afectados por la situación atemporalada. En la Libertad, las inundaciones afectaron a todas las familias del Cantón San Diego y en Chalatenango, el puente entre el Paraíso y la cabecera departamental de ese departamento sufrió serios daños por lo que el paso fue cerrado. Las calles del Cantón San Diego en el Departamento de la Libertad terminaron convertidas en ríos resultado de que la Bocana, con las lluvias de las últimas horas, quedó bloqueada. Esta es una de las zonas más afectadas por la situación atemporalada de las últimas horas. Sí, yo he tenido un proyecto que iba a desempachar el estero, que empezaba a sacarle unas mil toneladas de ripio, pero lamentablemente por situaciones económicas la alcaldía no lo pude hacer, pero espero que a las salidas del invierno lo vamos a hacer. Porque todo el problema es el estero. Son cuatro ríos que vienen a parar aquí al estero y por eso cuando llueve fuerte, inmediatamente se llena. Se ha inundado por completo. En la parte del estero más o menos tenemos como un metro cincuenta de agua. En la parte, como dos cuadras más arriba, pues tenemos aproximadamente 30 a 40 centímetros de agua en lo que es la calle. En lo que es la vivienda, sí, ya estamos hablando de 60 a 50 centímetros de agua. Decenas de familias se vieron afectadas. Sus casas terminaron completamente inundadas y sus pertenencias también afectadas por el desbordamiento del río que sorprendió a los afectados. Algunos de ellos incluso optaron por abandonar sus viviendas y buscar lugares más seguros. Todas las cositas hemos perdido, cositas, ropa, que ahorita necesitamos, pues hay gente que necesita su comidita, algo, ropita, porque la verdad, todo se los ha perdido, gente que ha perdido sus frises, bebidas, todo, todo lo han perdido. Desde las cuatro de la mañana andamos nosotros parando las cosas para... Y ni aún no hemos podido rescatar nadita, nadita. Lo único que pudimos sacar fue la vida de nuestros hijos, porque el agua está acá. Y ahorita lo que principalmente ayuda es la que necesitamos. En Chalatenango, el puente sobre el río Motochico colapsó resultado de la fuerte lluvia de las últimas horas, dejando incomunicadas varias comunidades de ese departamento. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natanbaquis. En el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, esta mañana se llevó a cabo una celebración en el marco del Día del Donante de Sangre. El Banco de Sangre de este nosocomio es uno de los que más demanda tiene al ser el centro de referencia regional en el oriente del país. Dona Sangre, Dona Vida es el nombre con el cual las autoridades hospitalarias en San Miguel celebraron el Día Mundial del Donante. La sangre es lo único que nosotros no podemos comprar. Nos enorgullecemos por tener la capacidad de dar respuesta en forma oportuna y eficaz a todo paciente que consulta, ya sea de forma electiva o de forma de emergencia. Mucha de la sangre que se recolecta en este nosocomio es utilizada para las emergencias que se atienden y un solo donante puede salvar cuatro vidas. Ahora la sangre se fracciona en sus diferentes componentes y un donante, un donante voluntario puede estar salvándole la vida a cuatro pacientes. Con el fraccionamiento que nosotros hacemos de la sangre, pues entonces podemos solventar necesidades de oxigenación en un paciente, necesidades de hidratación de otro paciente, las necesidades de plaquetas en otro y también para detener esos sangrados que están de moda, están más que todo en las mujeres embarazadas que vienen con sus problemas de sangramiento. La sangre se recolecta por medio de donantes, pero muy pocos son los que llegan de manera voluntaria. Necesitamos donantes altruistas que puedan dar esa capacidad, esa necesidad de poder solventar las necesidades sanguíneas de los pacientes. El banco de sangre de este nosocomio es el que mayor demanda tiene, ya que es el que abastece a otros centros hospitalarios del oriente del país, incluidos el Seguro Social. Natalia Hernández, TVO Noticias. En minutos regresamos con TVO Noticias, realizamos una pausa comercial.